¿Cómo estamos, gente de YouTube? Hasbin Hotel, me voy a apunte Solo... Dios mío, solo, solo empecemos Hola Gente, hay un clip Espero que hayas sacado clip De este frame específico Que fue con lo que vi Es lo único que he visto en el video Y les juro que no puedo replicar La reacción a ello, loco Estuvo demasiado brutal, loco El veneno... No, hermano Ayer se pasó con el polvo de ángel Está hecha para la radio ¿Qué es esto? ¿Qué? Loco ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Elsa gait es esto, mano? ¡Pónganlo en el video sin sucio! ¡Baj***! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué está ocurriendo? ¡Qué buen día para ser fan de Hasbin Hotel! Oye, no le lances billetes ¿Cuánto le pagarán? Espero que les paguen bien ¡Hola a todo el mundo, gente! En el video del día de hoy Iremos al infierno Y nos transformaremos en ¡Hazbin Hotel! ¡Oh, boy! Así es Este día tenía que llegar Así que, ¿qué les parece? Canta como dice Este día tenía que llegar Esto es algo Esto es algo que era parte del destino Recuerden, gente Estoy poniendo a acabar reaccionando Y comenzamos con este increíble video ¡Venga! Y chequen nada más Ya tengo listos Todos mis disfraces De los personajes de Hasbin Hotel ¡Oh, esperen! Y creo que ya llegaron Oye, pero lo que yo me pregunto Es, ¿estos videos han de jalar tanto? Como para que Valga la pena Todo el esfuerzo ¡Mis amigos! ¡Oh, chicos! ¡Pasen! ¡Chicos! El día de hoy Viajaremos al infierno Pero, hermano Este está Este está demasiado Curseado, loco ¡Vamos a transformarnos! Ok, este está Clean as fuck, güey Esto se ve clean Bueno Esto 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 se ve clean Man Algún día se dragará Lo mismo No mames ¿Por qué está desnudo? ¿Por qué está desnudo? ¡Huevón! ¿Por qué está desnudo? Gracias, Moisés Me alegro que te gustó este video ¿Por qué? ¿Por qué está desnudo, cabrón? ¡Oh, por Dios! ¡Vean estos increíbles maquillajes! ¡Muy bien! Pero falta que nos vistamos ¡Vamos a transformarnos! ¡Venga! Es que, güey No tenía por qué estar desnudo ahí Loco Se puede poner un polo ¡Hola, chicos! Yo soy Charlie ¡Bienvenidos a Hasbin Hotel! Literalmente El Hotel Hasbin El Hotel es donde podrán tener Una segunda oportunidad Para poder ir al cielo Si ustedes son demonios Pueden venir a este hotel Esto es demasiado bizarro Y les enseñaremos a ser buenas personas Yo soy la princesa del infierno ¡Bienvenidos a mi increíble hotel! A ver, esto Esto Que no sé O sea, no puedo decir que mis videos sean mejores que esto No es la única diferencia Es que yo uso modelos VR, güey Y bueno, hago cosas más breves Y no tan... Es que esto es raro, güey Esto es raro porque es como ¡Hola! Bienvenidos O sea Por un día seremos Hasbin Hotel Es como Es que suena raro, güey Como que un día como Hasbin Hotel, güey No sé Es que no sé O sea, quiero poner un punto de comparación Para... Para como que no... Para comentar algo Porque no sé qué decir, güey ¡Ay! Pero en este video no estoy sola Necesito a mis amigos para que me ayuden ¡Va aquí! ¡Sal de ahí! Hola, soy Paggy Soy la pareja de Charlie Y no creo que su plan funcione ¿Por qué, mi amor? Dios mío ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Hide away Hide away from me ¿Por qué es divertido ser un demonio? ¡Somos lesbianas! Es que... Es que no entiendo, güey No entiendo cómo... Es que ni siquiera... Es que ni siquiera a Darby Es que no sé No sé qué... O sea... Él muy seguramente editó esto Pagó a alguien para editarlo O sea... ¿Por qué, güey? ¿Qué pedo? Referencia al Cedric Versus Nosotros si tuviéramos un... Güey, what? ¡WTF! ¡WTF! Hermano, what is this, bro? Literalmente... Yo y Grifo, güey Yo y Grifo cuando lo he visto De hechoso peruano ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Es cine Ganó el cine Esa era mi favorita Fue el directo, no mames Grifo y no No subo si esto a YouTube Pero, gente, esto tiene que ser subido Ay, mi amor O sea, supongo que es su novia, ¿no? O, o, pues, una actriz De pago, güey Amor, qué increíble El phantom de Harry Potter Revió por mí En este video Muy bien Ahora les voy a presentar A Ángel Locas Locas, locas Oh, me acuerdo Esa es una locura ¿Quién quiere acompañarme? Y por último Les quiero Presentar a Demasiado fentanilo, güey Pues, o sea Este cosplay Se ve cagado Pero yo creo que, pues Está No sé Se ve como un cosplay Que verías en arenales O sea You know Está bien I guess Pero, ¿por qué tiene esa manía De hacerle la nariz así? No entiendo, güey ¿Por qué no simplemente Se lo pintan y ya? Pues, ¿qué más lo haces? Dices que es el diablo Pero ni caliente Está el méndigo No puedo creerlo Somos Es que ven O sea, ¿por qué se pone eso? Yo creo que se vería mejor Simplemente se pitar la nariz Todo un grupo Necesitaba a mis amigos Para hacer este hotel Increíble Tenemos que hacer Que este hotel funcione Si no, los ángeles Van a destruirnos A todos Van a acabar Con todos Los del infierno Y nos van a matar Son los disfraces De Halloween Supongo será Cosa de Aliexpress ¿Matarnos de placer? ¡No! Escuartizarnos Torturarnos Hacernos picadillo Ese güey Ese güey Ha vivido en partes Jodidas de México Se nota Se nota, güey Escuartizarnos Torturarnos Hacernos picadillo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un comercial Esta cara Está hecha para la radio Y esta Está para la Dijo para la Puta Y Dios mío Ay güey Güey A veces me pregunto ¿Qué sentirá Fabito? Que yo siempre le pido O sea Que me haga En los videos Roles en los que Terminamos haciendo cosas O sea Porque yo te estoy poniéndome A pensar Y claro Lo tuve De Kissy Missy De El Perrito Siestas De Flippy Eh ¿Qué más güey? O sea Y está cagado güey Está cagado Porque O sea Estoy ahorita en una epifanía Por ejemplo Yo iba a pedirle Yo iba a pedirle Que haga de Umbreon güey Para una parodia Pero al Chile Ya no sé si quiero Ya no sé si quiero Escondí la general Fabito Que me perdoné por todo Iba a ser un Ashi Umbreon Y quería que Umbreon Sea Fabito Pero pues ya Pues mejor no güey Dios mío Como nosotros vemos Los videos de ese drag Eh pero no Pues sí La verdad ha pasado Que cambiar No pueden seguir haciendo esto Es por eso Que he creado Haspin Hotel Para hacer cosas indebidas Que no Ya dijo que para reindicar A los demonios Irnos al cielo Sí güey Menos más Yo creo que en mi video Si fueran IRL Serían esto Pero mil veces peor Porque digo cosas peores Por eso te amo Mi amor Beso lésbico Beso lésbico Güey Güey Qué feo Güey 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 Ashi Ashi Y ahora ashi 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 Ah Ashi Ashi Y ahora ashi Ashi Termine Oh no güey No ¿Cómo ves al lésbico? Ah Literalmente El tío El tío El tío machista Güey En el almuerzo En el almuerzo de navidad A mí no me gustan Las lesbianas A mí sí Es que o sea Miren Mi pedo con 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 Es que yo creo que ese güey Quiere tirar para un humor Como rollo Pendejo Pero por otro lado La presentación no ayuda Güey Sabes O sea No ayuda para nada Güey La musiquita Los trajes rollo Elsa Gay Güey No güey El punto es Que quiero que nos convirtamos En ángeles Así es Podemos ir al cielo Y vivir de una mejor manera What the fuck No lo tienen que pasar Una sencilla Gente Ustedes vieron eso Se me está ralendo ¿Qué? Las pruebas Y lograrán ser ángeles ¿Quién está conmigo? Yo Sí Ok ¿Cuáles son las pruebas Güey? Si están modelando Nomás No entiendo Y encima arriba Hay putos Funko Pops Nada que ver Parecen sacados Una secta Parece que son Gente que sacrificó Y transformó en Funko Que no tiene sentido Güey Muy bien Primera prueba Los ángeles en el cielo Son personas muy amables Así que se tienen que dar Un cumplido Y un abrazo Para demostrar Que pueden estar en el cielo Voy a poner el ejemplo Observen muy bien Te amo Un beso lésbico Pero güey Que hiciste contenido Güey Otra vez Otra vez Imaginan que hubiera alguien Que en todos sus videos Hiciera esto Que la nave Y dice como Oh sí Perra Díaz Quiero hacer Y que suene ¡A los amados! Y suene Sonido de esto Wow Qué mal Qué mal Que mal Sí Te amo Muy bien Sí Qué mal Menos mal Literalmente Yo cabio Literalmente Como tus videos Sí Qué mal Qué mal ¡Aaah! Ahora es su turno Me troné la espalda Muy bien Buenos días ángel ¿Y qué tienen de vuelta al día? Ay, vierga Te voy a matar a tu Tone Oigan, no hagan eso Gente, reclamamos Todo este video en viernes Chila Es broma Es broma Ángel Loco Voy a matar a Santana Miren Yo siempre intento comentar Todas estas mamás Pero Estoy speechless Ahora mismo No sé qué verga decir Muy bien Prueba número dos Ejercicio de confianza Tienen que dejarse caer Y uno de sus amigos Los tiene que atrapar ¿Qué? ¿Estás lista Baggy? Sí, estoy lista Aquí vamos ¡Tarán! Muy bien Ahora es su turno Ejercicio de confianza Son buenos amigos Una Dos Tres ¿Me voy a dejar caer? ¡No! ¡Ulo bestia! ¿Te caíste? ¡Toma! ¿Por qué verga lo panteo? No, pero ¿por qué? Alastor si fue un buen personaje Alastor si no fue un vendehumos Que se murió en la final Muy bien Siguiente prueba En el cielo no se pueden decir malas palabras Así que tienen que cambiar eso chicos ¿Qué dijiste perra? ¿Pero qué? Sí, Alastor es un pedazo de mierda Oigan, no pueden decir What the fuck, a ver ¿Qué groserías? Pues esta caricatura es para adultos Y si no te gusta pues a la mierda Oye, por favor ¿Qué es esto? ¡Sexo! Sí, cachaca madre Memo aparte Oigan Chicas a tu madre Güey, yo no sé qué comentar No sé qué comentar, güey No sé si es porque en este directo Llevo medio disasociado De la mamada Pero güey, definitivamente Siento que llevamos media hora Viendo esto y llevamos cinco Todos, todos son una mierda ya A la mierda con todo esto Oigan, por favor No digan groserías ya ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Muy bien ¿Por qué le están haciendo un client? Bien, cuarta prueba Tienen que cantar canciones de amor Y hacer dinámicas en las que se lleven bien como amigos ¿Qué? Aquí vamos A la rueda, rueda de San Miguel San Miguel Todos ganan su caja de miel ¿Qué es esto? ¿Será que si hiciera cosplay yo, güey? Soy una serpiente que anda por el... Pero parece una secta ¿Qué es esto, man? Es que no entiendo el propósito No entiendo el punchline No entiendo nada Estamos que buscando una parte de su cola Ay, esto está bien aburrido Yo les voy a enseñar mejor otras canciones Dame tu culita, mame Sí, dame tu culita Esto me está doliendo, güey Lleva rato Lleva rato sin... Sin que me duela reaccionar a un video, cabrón Me acaba... Acabo de sentir que mi estómago... O sea, me acaban de dar ganas de... No sé, güey Ir a cagar Puta madre, qué horrible Me acaba de dar... Se me acaba de retorcer el estómago, güey Hijo de su puta madre Qué horrible Quiero vomitar, güey Hijo de su puta madre, güey ¡Oigan, no! Dame tu culito, mami, sí Videos para bajar... Candela, candela Pongan un reggaetón bien sucio Bueno, esto confirmado que los videos de Cedra no son tan malos Basado, güey Gente, tenemos que acabar este video Por tu sanidad mental Creo que deberías... No, papu No hay, güey Tenemos que acabarlo Es por nuestro bien ¡Muy bien! ¿Huevos? Tienen que cuidar a estos huevos como si fueran sus hijos Así que cada quien agarre un huevo A ver, Baggy Enseñanos tu huevo ¡Oye! Pues sí, tu huevo ¡Nah, man! ¿Cómo Cuba al muriar así, güey? Joey está viendo pinche pura calidad ¡Muy bien! ¿A ver tu huevo? Mira mi huevo ¡A ver! Mira mi huevo ¡Ángel, quiero ver tus huevos! ¿En serio que quieren ver mis huevos? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Hermano Por favor Stop Stop Yo quiero ver esto ¡No, eso no! Pues qué aburrido ¡Ay, no! Las pruebas no sirven de nada Son un fiasco No sirven de nada ¡Este hotel no sirve! ¡Yo sí creo en ti! ¿Beso lésbico? Güey, ¿por qué se sigue empezando, güey? Es que No, es que ¿Y por qué cada quien lo hacen Dicen beso lésbico, güey? Como para aclararlo, ¿sabes? Estoy en shock ¿Qué le pasó a mis ojos, güey? What the fuck Este plan del hotel fue un fiasco No sirvió de nada ¿Qué le está pasando a Baggy? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se convirtió en un ángel! ¿Por qué? ¡Vean eso! O sea, pues ya era, ¿no? Pero También tiene sus alas ¡Se convirtió en un ángel! ¡Vean eso! ¿Qué es esto? También tiene sus alas ¡Se convirtió en un ángel! ¡Esta expresión, güey! ¡Se convirtió en un ángel! Hola, pose una pregunta Puedes hacerla, dice ¡Sí funciona! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! ¡Es que todo este día me has demostrado amor verdadero! ¡Te amo! Pero eso ni siquiera No tiene que... ¿Para qué preguntar? ¡Ya, bésense! ¿Cuántos meses ha habido cinco? Oigan, pero ser un ángel es un poco aburrido ¿En serio? Pues sí Ser un ángel apesta Mejor vamos a hacer una fiesta ¡Fiesta! Entonces, ¿pa' qué llevar que hicieron el hotel? ¡Fiesta! Bueno, no logramos ir al cielo Gente, me está doliendo el pecho Tengo que acabar este video ¿Qué tal les parece? ¡Pospaco! Me hace gracia que siempre en un punto Como que se pone a ver capítulos de la serie Odio la televisión Yo soy el demonio de la radio ¡Ja, ja, ja, ja! Y este hotel fue mi idea ¡Ay, cabrón! ¿Pero es su idea? ¡Sí, bailando! ¡Qué cringe que estén bailando! ¡Qué oso! Le salió muy... La Rosa Guadalupe Esa actuación, ¿eh? Todo, todo bueno ¿Qué planes hay? No entiendo O sea, entiendo que quiere como que ser meta Y decir como ¡Ja, ja, miren! Sé que no le... Pero es que... O sea, no va de la mano de... Para hoy, hermana Ángel, ¿puedes dejar de ser tan sensual y candente? Porque si es parte de mi naturaleza ¡Ya párate! ¡Majina! Bueno Lo hiciste muy bien Me llamo Baggy ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ok Ok, eso... ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Eso nomás me dio risa Porque creía que había dicho Imagina, como que sin contexto O sea, y me dio risa Que intentara que fuera un chiste Ok Eso fue... Creo que eso fue el único Funny moment Fue porque no me lo esperaba Solo por eso That's it ¿Te puedo ofrecer mis servicios? No Ay, me encanta este hotel Aquí todos podemos ser libres Yo soy gay Yo soy lesbiana Yo soy bisexual Y yo... Ah, espera ¿Era bisexual? Yo soy tu padre Y jun... ¿Qué? ¿Qué pedo? Yo soy lesbiana Yo soy bisexual Y yo soy tu padre Y juntos somos... Elles No... ¿Son qué? Elles Ah, ok Muy bien Vamos a ver Hasbin Hotel El chiste aparece en la serie ¿Están listos? Nah, definitivamente El Hotel Hasbin ¿Sabes ser raro oírlo En español, latino? Espera, pero yo lo vi en latino, wey Soy un pendejo Por un segundo creí que lo había visto en inglés Pero lo vi en latino, ¿no? Estoy bien idiota, wey Con toda esta mierda de la salvación El resto del invierno se puede lograr La gente ya está perdiendo la cabeza por la noche No, no es nada Mi jefe Qué buen doblaje, por cierto ¿Pero saldrás a buscarlos con esta mierda? Entonces, elante de la guerra no es el otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué siempre hacen esta parte, wey? Grande, Nifty Este personaje Verdad, y en todo el video En toda esta reacción Nah, pero sí apareció Alastor, wey Gran serie Fue increíble Fantástica Sí, como ponerme en cuatro, wey Ya, wey La verga, wey Es que eso es lo que yo digo, Lacar Yo no creo Yo no creo que estos videos Generen tanto varo, wey O sea No voy a ponerme en modo YouTube Expert Pero, wey Pues no creo que Este video no creo que dé más O sea, más de cuánto Unos cientos de doscientos dólares O sea, como que no es Like No creo que dé para pagar el No sé, wey ¿Cuánto les pagará por acta? ¿Es rentable? Tengo mucha duda, wey Oye, no le lances billetes Terminé, wey No, no, mame, no Qué pedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué alguien llamaría esto, wey? Ah, hay que Miren, voy a hacer una Voy a decir algo Y Y quiero Y quiero que Quiero que me respondan Y esto es algo que Sé que sonará bien jodido Pero me gustaría Saber en los comentarios ¿Ustedes creen que esto Es fetichista, wey? O sea, ¿ustedes creen que Esto Está hecho como que Como un fetiche? Y no hablo de esto nomás Y no hablo de todo el video O sea, eso de vestirse De la fantasía de escapismo ¿Será, wey, wey? Es que no sé Se me hace bien raro todo, cabrón No mames Pues sí, gente Ya llegamos al fin de este Gente, bueno, nada Vamos a verlo de nuevo, chavales Vamos a hacerse el video de nuevo Porque está bien good Let's fucking go No, es broma Es broma Pues sí, gente Ya llegamos al fin de este video Vimos un día como los personajes De Hasbin Hotel Épico Muy increíble Déle like, compartan Suscríbanse a este canal Y nos vemos en la siguiente ¿Cómo lo siguen en redes sociales? Como Tifoix Sabia, jadam Néstor Ralva Muy bien, gente Déle like, compartan este video Suscríbanse a este canal Y nos vemos en la siguiente Yo me despido desde el infierno Con mis amigos En Hasbin Hotel Chao Chao, chao ¡Ah! ¿Por qué me golpeaste? Eh... Ñum, ñum ¿Qué mierda acabamos de ver? ¿Qué mierda acabamos de ver? ¿Qué mierda acabamos de ver?